La tormenta tropical Selma se formó este viernes en el Océano Pacífico frente a Centroamérica y su trayectoria describe que entrará a El Salvador. El Ministerio de Ambiente de ese país indica que la tormenta pasaría por el centro y occidente de El Salvador. Selma dejará sentir a los salvadoreños abundante humedad y lluvias intensas en las costas del Pacífico y la cordillera volcánica. La tormenta tropical Selma también atravesará parte de Guatemala este sábado. Las autoridades ya emitieron las alertas por el posible impacto de la tormenta. La Comisión de Resolución de Desastres confirmó que están activos 25 albergues atendiendo 2.711 personas afectadas por el frente de frío que impactó Guatemala y que ha dejado inundaciones en las últimas zonas. En Honduras, seis departamentos siguen en alerta roja. Se reportan más de 3.200 familias damnificadas, por lo que están atendiendo a 14.000 hondureños en refugios. Los últimos tres días, las lluvias han afectado todo el oriente hondureño. La cifra de muertos se ha elevado a seis. En Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil extendió por 72 horas más la alerta a verde por efecto de la entrada del frente de frío al sur de Centroamérica, que ha generado inundaciones y fuertes vientos en ese país. En Nicaragua están en alerta roja por efectos del frente frío. Ya se han reportado cinco muertos, desaparecidos y más de 8.000 afectados. Las últimas 72 horas se han registrado fuertes lluvias y el pronóstico de mal tiempo continuará hasta este sábado. Los sistemas de baja presión que han afectado los últimos días a Costa Rica se alejan de forma paulatina, por tanto se estima una disminución gradual en las precipitaciones en el transcurso de este fin de semana. El frente frío que estaba afectando toda Centroamérica se aleja del Pacífico, pero ahora se pronostica que los efectos de la tormenta tropical Selma puedan provocar inundaciones en territorio salvadoreño, hondureño y guatemalteco. Gracias.